El salar de Maricunga se ubica en la zona cordillerana de la región de Atacama, a 160 kilómetros de Copiapó. Es 10 veces menor que el salar de Atacama, pero sus concentraciones permiten configurarlo como un polo atractivo de desarrollo para el litio. Codelco inició en 2022 los trabajos de exploración en dicho salar, los que se extenderán durante todo este año. El proyecto partió en marzo del 2022. Es un proceso nuevo para la compañía, para EMSI y para nosotros. Este proceso tuvimos una etapa de aprendizaje y luego tuvimos una etapa de detención por factores climáticos en junio, hasta octubre que retomamos este proyecto. Hasta ahora se han realizado poco más de 1.900 metros de sondajes dentro del margen autorizado en la resolución de calificación ambiental del proyecto, obtenida en noviembre de 2020. La campaña está planificada hasta mediados de mayo. Luego de esto viene todo lo que es la recopilación de esta información, junto con pruebas de bombeo que debemos hacer en algunos pozos, para construir un modelo hidrogeológico que permita hacer una estimación del recurso presente en el salar. Los expertos plantean que a priori los trabajos de exploración han dado buenos resultados en términos geológicos, lo que transforma a Maricunga en el segundo salar más importante del país en recursos de litio. Esta campaña de exploración no solamente ha sido estratégica, sino que ha sido extraordinariamente exitosa. Y todo lo que podemos ver de aquí para adelante como empresa es un futuro promisorio para nosotros como empresa, pero sobre todo para el país.